Aunque siempre se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de su relación con Adrián Roma, Ana Fernández no puede ocultar que está feliz. La actriz sin duda ha vuelto a recuperar la ilusión cuando a principios de año surgía la chispa entre la intérprete de 26 años y el vocalista del grupo Marlon. Pues mira, de guapos, de artistas, si es que tendría, ayúdame. Bueno, no sé, yo creo que la gente buena al final encuentra gente buena. Independientemente de los físicos o las profesiones, creo que es guay cuando tú te consideras una buena persona, encontrar a otra buena persona. Eso es bonito y sobre todo que te haga reír, que para mí es lo más importante del mundo. Entonces, por eso me intento también rodear incluso de amigos que me hagan reír, que sean buenas personas. En el amor es afortunada, pero también lo es en el terreno profesional. Ana ya tiene sus vistas puestas en el verano tras una muy buena etapa cargada de trabajo. Soy muy de playa, soy muy de playa, soy además de, bueno, si surgen planes improvisados siempre me apunto, el año pasado me apuntan muchos planes improvisados que al final son donde más te lo pasas bien. Pero también me gusta tener ciertos sitios fijos, como es el caso, pues si yo tengo familia en Málaga, pues siempre voy a Málaga, pero me encanta verles porque conozco las playas, porque conozco los chiringuitos. Además, nos ha revelado que próximamente iniciará una nueva aventura como bloguera, donde nos contará su mundo, sus experiencias y sentimientos. Una ventanita para saber y conocer más de Ana Fernández.